Tras una prórroga judicial, el Ministerio Público de Panamá continuará las investigaciones por las presuntas coimas pagadas por la gigante brasileña Odebrecht a exfuncionarios panameños. Entre ellos, dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli, sobre quienes hay una orden de búsqueda y captura internacional. Así lo explicó Suleika Moore, fiscal del caso. De manera inmediata, se han dispuesto 86 diligencias que se están realizando en bancos, firmas de abogados, instituciones públicas y demás sectores involucrados a esta investigación. El pasado 10 de abril, el II Tribunal Superior de Justicia de Panamá falló a favor del Ministerio Público y le concedió el término de un año para concluir las pesquisas que estaban paralizadas desde octubre de 2017, cuando una juez ordenó a la institución entregar el expediente, lo que provocó una oleada de críticas y la convocatoria de varias protestas. Ahora el Ministerio Público continúa con el intercambio de información de carácter internacional para tratar de identificar nuevos bienes, valores y actores. Se continúa con el intercambio de información de carácter internacional y su procesamiento, identificando bienes, valores y nuevos actores. La entrega de información de la empresa y sus colaboradores continúa abarcando los periodos 2008 hasta el año 2016. Vamos a investigar a todas las personas relacionadas a este escándalo de corrupción. Por el caso de Odebrecht, en Panamá hay por lo menos unas 60 personas señaladas en una investigación que lleva 342 tomos.